Para la suscripción de contratos, nosotros, las instituciones públicas, nos abocamos a lo que establece las normas, ¿no? Y mínimamente para establecer un contrato, tienen que existir las boletas de garantías correspondientes, ¿no? Y hay que ver, y hay que pedir a través de la investigación, ¿no? Si estas empresas, para suscribir sus contratos, han presentado las boletas correspondientes. ¿No? Y si se han ejecutado las boletas, ¿ya? Entonces, yo creo que no más existe una red, una red de delincuentes que están asaltando las arcas del Estado, los recursos de los bolivianos y bolivianas, cuando a la fecha no existe ninguna propuesta de solución al tema de implementación de equipos de bioseguridad, equipos de respiradores en los centros de salud, en los centros hospitalarios en el país. Yo creo que es importante que el Ministerio Público asuma de oficio estas denuncias correspondientes. Gracias.